Vale, aquí estamos. Destruye el tanque que construye el puesto de mando. Estas calles están hasta arriba de enemigos. Y lo peor es que hay francotiradores ocultos en cualquier parte. Nos van a tocar bastante las narices. Vamos a ver. Avancemos con cuidado. Tengo dos ahí delante. Bueno, solo se ve a uno. Vale, ahora. Acaba de salir otro. No sé si está muerto. Uy. ¿Dónde está su ametrallada? Aquí está. Mira, la mejor manera de que salgan los francotiradores. Correr por la calle sin sentido. ¡Eh! Mira allí uno. Vale. Vale. Cuidado. Listo. Listo. Desde aquí se tiene una buena puntería en general. Una buena visión. Una buena puntería. Hostia, veo el tanque. Vale. Listo. Ocultate en alguna casa. En ese de ahí a la derecha, por ejemplo. ¿Por qué? Hostias. Pero... ¿Qué cojones? No sé de dónde me han venido los tiros, pero me han... Me han dejado tiritando. Vale. Creo que... Sí. Sí, lo he localizado. Vienen de una ventana donde nos cargamos a los dos primeros tíos. ¡Boh! ¿En serio? Luego a ti. Está muerto. ¡Uy! Viene el tanque, viene el tanque, viene el tanque. No nos vea, que no nos vea, que no nos vea. Nos ha visto. ¡Corre! Mierda, que sigo a tiro. Me ha dejado tiritando. Venga. A ver si sigue avanzando. Se queda quieto. Sigue avanzando. Vale. Eso está bien. Solo hace falta... Que me enseñe dónde tiene la tapita roja. ¡Uh! ¡Toma ya! Uno menos. Eh, ahí arriba. Empieza... Empieza a animarse esto. Joder. Voy a intentar ahorrar muni. Dentro de lo que cabe. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hostias! A ver si apuntando. Más o menos. Nada. Me van a dejar... ¡Dios! Van corriendo hacia la casa. Es uno. Lo tienes a tiro. Lo tienes a tiro. Lo tienes a tiro. Nada, nada. Muerte de una vez. Hostia. A ver. Arriba. A ver si en alguna de estas casas hay muni. Porque yo no sé tú, pero... Yo voy algo pelado de munición. Antes de meternos en más fregados. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Tiene que haber munición en alguna parte. ¡Ah! ¡Ah! Aquí está. He encontrado un cajón de munición infinita. Para el fusil. ¿Dónde estoy yo? Aquí en esta habitación al fondo. Al lado de la chimenea esa. La tienes. Voy a ir cacheando cadáveres mientras tanto. Y ya nos metemos al objetivo. A ver. ¿Qué nos encontramos? Por aquí. Por aquí. Listos. Vamos para adentro. Si esto es lo que ha salido no quiero ni pensar lo que hay dentro. Pero bueno. Vale. Vamos a tener cuidado. ¿Se puede uno cubrir? Bien, 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 bien. Que vengan los que quieran. En la distancia tenemos nosotros. Ventaja. Voy a empezar a apuntar a las cadenas. Vienen más. Sí, sí, los veo. Cabrón. Otra, otra. Sanda ahí. Bien. No pasa nada. Venga. Viene otro desde el fondo. Otro más. Mira, mira como asoma el fusil así. Como con miedo. ¿Tienes miedo? Recargamos. Otro más. Déjate de tirar granadas. Hijos de puta, tío. Con las granadas. Voy a adelantarme un poco. Cúbreme. Vale, ven hasta aquí. Si no ha percibido nadie hasta ahora. Esto te ocurre. ¿Ahí? De nada. Queda uno. El super general, ¿eh? Vale, vamos allá. O sea, nos enfrentamos a los rusos y ahora a los nazis. Listo. Los dos que bajaban están muertos. ¿Vendrá alguien más? No. Vale. ¡Hostia! Espera que me calme un poco. Tenemos uno de frente justo. A ver qué se ve por ahí. Vale. ¡Hostia! Nos viene uno por el centro. Muerto. ¿Alguien más? ¿Eh? ¡Hombre! Guapetón. Espera, desde aquí no me voy a arriesgar. Aún no me ha visto. Voy a adelantarme un poco. ¡Hostias! Vale, lo veo. Lo veo. Ahora solo falta curarme un poquito. Listo. Uno menos. De frente a donde estoy yo, hay otro tío. No sé si me habrá visto ya. Pero vamos a averiguar. Pronto. No, pero me está buscando. Listo. Bien. ¿Qué tenemos? ¡Hostias! De frente. Quieto. De frente tenemos a uno. A donde estoy mirando yo. Voy a cruzar la calle. Una, dos, tres. ¡Dios! Vale, yo estoy a cubierta. Dios mío, pero esta peña no duerme con el dedo en el gatillo ya. A ver. Ni siquiera lo tengo localizado, joder. Ay, ay, viene gente por la calle. Mira si desde esa ventana ves a los que vienen por la calle. Al menos dos. Uno menos. Pero viene otro por detrás. Está llegando donde el cadáver ha pasado por él. Hijo de puta. Joder. Voy a dar una vuelta hasta abajo. Ahí está. El que venía está muerto. Nos falta de frente a nosotros. Bueno, hay más de uno. Eh, tengo localizado uno. Estás justo delante de la ventana, tío. Hijo de puta. ¡Hostias! Cuidado, ahí está. Listo. Uno menos. Nos falta el que me estaba disparando antes. Lo tenemos a tiro desde esta ventana. Y de frente. ¡Ah! Ahí estás. El edificio ese más alto, al fondo de todo. No sé si se verá algo más. ¡Hostias! Vale, tenemos a uno en donde estoy mirando. En mi dirección. Me asomo otra vez. Listo. No sé si veremos a alguien más desde aquí. Creo que desde aquí no vamos a ver nada más. ¡Hostias! ¡Mierda! Cuidado. Métete dentro. Rápido. Me está disparando a mí. Voy a necesitar ayuda. Métete para cualquier puerta. Ahí está. Quédate ahí esperando. No te pares a revivirme. Métete para adentro. Por la puerta. Por la puerta. Ahí está. Ahora. Ahora intenta revivirme. Con cuidado. Ahí está. Sí, sí. En la puntería. No les falta a los chavales. He metido una hostia. Abajo tenemos munición. Así que podemos derrochar la que queramos contra este. Ahí va. La definitiva. Listo. Pues perfecto. Ahí vamos. A la siguiente. Sí.